Es un gran privilegio para mí poder reflexionar un momento la Palabra del Señor con ustedes. Voy a leer en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El tema en esta oportunidad nos dice una vida nueva en Cristo Jesús. Cuando hablamos de nuevo, mucha gente le gustan las cosas nuevas. Los jóvenes tienen un celular ya viejito y lo reemplazan por algo nuevo. La ama de casa dice, esta estufa ya está viejita, ya no funciona. Me causa muchos problemas. Quiero una nueva estufa. El padre de familia dice, quiero un nuevo televisor. Quiero un nuevo mudada de ropa. Todos aman lo nuevo. Todos les gusta ver algo nuevo. Si nos regalarían un regalo, y nos traerían dos, una viejita y otro nuevo, ¿qué agarraría usted? Yo agarraría lo nuevo, dirá usted. Entonces, hemos adaptado una vida, nos gusta ver algo nuevo. No lo viejo. Las cosas viejas, lo que la gente hace con las cosas viejas, es reunirlo y apartarlo en un lugar donde nadie se preocupa que se esté ahí. Otros recolectan algo viejo, la ropa vieja, las cosas viejas de la casa, lo juntan y lo tiran a la basura, porque ya no sirve, porque está siendo molesta en la casa, está causando problemas. Entonces, nos gusta lo nuevo. Eso es en lo material. Ahora Dios nos quiere dar algo nuevo. Pero a veces nosotros somos lo contrario. Nos gustan las cosas nuevas materialmente, pero espiritualmente no nos gustan las cosas nuevas. Dios quiere darnos una vida nueva, porque la que tuvimos, o lo que tiene mucha gente, es una vida vieja. ¿Cómo es un vivir en lo viejo? La característica de una vida vieja es lo que practica el hombre, es lo que actúa el hombre, estando en una vida sin Cristo Jesús. Cuando la persona desconoce a Jesús, actúa de una manera rara, diferente, porque no conoce a Dios, porque está en lo viejo. Quiero hablarte de unos testimonios de hombres y mujeres de la Biblia, cuando tenía una vida vieja. Uno es el apóstol Pablo, que antes se llamaba Sablo, y cuando estaba en una vida vieja, era perseguidor de la iglesia. Desconocía los planes de Dios, el propósito de Dios, era perseguidor, era fiel a las autoridades judaicas romanas, prendía a los cristianos y los metía a cárceles. Era un perseguidor, era hombre ignorante a los planes de Dios, era una persona sin freno en las cosas paganas. El hombre y la mujer desconoce que vivir en una vida vieja es vivir atado, es vivir en las cosas malas y no sabe cuáles son las consecuencias. Por ejemplo, también un saqueo, él creía con obtener más dinero, porque era un cobrador de impuesto, iba a ser feliz, pero no fue feliz con su dinero. Estaba una vida vieja, robaba a este hombre. María, encadenado, poseída por un espíritu malo, no sabía que es libertad en Cristo Jesús. Estaba en lo viejo. Y muchos hombres y mujeres, estaba en una vida vieja, sin Cristo Jesús, su vida era desdichada, su vida era amargada, triste, como el endemoniado gadareno, que la gente lo veían de lejos. Nadie se acercaba con él, porque todos lo veían como una mala persona, porque tenía un espíritu que nadie lo podía liberar. Ese es vivir una vida vieja. Y gente hoy en día, hay gente que vive en una vida vieja, tiene una familia, pero vive en problemas. Hombres en vicios del alcohol, jóvenes con vicios, vicios extremadamente hundidos en la drogadicción, eso es vivir en una vida vieja, sin sabor, solo hay amargura, resentimiento, pleito, dolor. En la familia hay problemas, los hijos contra los padres, no hay unidad, no hay amor. eso es vivir en una vida vieja. El hombre sin freno, el hombre habla cosas raras, palabras deshonestas, bromea, bromas, exageradas, carácter temperamentoso, eso es vivir en una vida vieja, porque no se conoce a Cristo Jesús. No se sabe sobre Cristo Jesús, que solo Él puede cambiar la vida del hombre y la mujer. Ahora Cristo nos ofrece algo nuevo. ¿Qué quieres hacer con tu vida, querido oyente? ¿Quieres seguir en lo viejo? ¿O quieres algo nuevo? Que Cristo te ofrece una vida nueva, que solo Él te lo puede dar. La vida que Cristo ofrece es esto. Pablo tuvo esa forma de vida, de lo viejo fue un hombre nuevo, fue un hombre diferente, pero ¿sabe cómo Pablo pudo entender en los planes de Dios, los propósitos de Dios sobre su vida? Es teniendo un encuentro con Cristo Jesús. Y es lo que la gente, es lo que tu vida, querido amigo, querida amiga, joven señorita, es lo que tú necesitas tener en tu vida. Tener un encuentro con Cristo Jesús. Pablo tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Pablo iba de camino con unos soldados y perseguía a los cristianos, pero le salió al encuentro Cristo Jesús y le dijo, Sablo, Sablo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús, aunque tú persigues. Pablo cayó de su caballo y tirado al suelo. Desde ese momento quedó ciego. Desde ese momento el Espíritu Santo empezó a actuar en Pablo, lo regeneró por tres días, estuvo ciego, hasta que un siervo de Dios vino a orar por él y pudo ver de nuevo. Tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Ahora Sablo, ya no es Sablo, ya se le llamó Pablo, porque tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Jesús le cambió la vida de Pablo y es lo que mucha gente necesita hoy, tener una vida nueva, pero para tener una vida nueva hay que tener un encuentro con Cristo Jesús. Usted necesita tener un encuentro con Cristo Jesús. Saqueo tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Quería ver a Jesús, no podía por la multitud de gente. Se subió a un árbol para ver a Jesús y cuando Jesús se le acercó y le dijo, es necesario que esta noche pose en tu casa. Y Saqueo no dudó, le dijo, está bien Señor, no soy digno de que pases a mi casa. lo dejó entrar en su casa y cuando Jesús entró en su casa, automáticamente Saqueo sintió una diferencia. Sintió la necesidad de su corazón, empezó a ver sus defectos, que lo que él hacía con su vida no era la solución para él, no era la forma de obtener felicidad, por eso dijo, he robado, pero voy a devolver a la gente que los he robado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Tuvo un encuentro con Jesús Saqueo, dejó que Jesús entrara en su casa. Es lo que Dios quiere decirnos, tener un encuentro con Cristo Jesús, también dejar que Cristo Jesús entre en nuestra casa, entre en nuestro corazón, para que podamos tener una vida nueva con Cristo Jesús. El endemoniado gadareno también tuvo un encuentro con Cristo Jesús. Ese gadareno era poseído por legiones de ángeles caídos, ángeles malos, demonios. Pero cuando Cristo llegó a su encuentro, fue liberado este hombre. Ahora ya no es endemoniado, ahora es libre. Jesús le dijo, ve y cuenta cuántas cosas grandes ha hecho Dios contigo. Ve a los suyos, cuenta a tu familia, cuenta a tu lugar, lo que Dios hizo contigo. Jesús estuvo al encuentro de este hombre. Un encuentro. Y cuánta gente veo, que tuvieron un encuentro con Cristo Jesús, y cuando tuvieron un encuentro con Cristo Jesús, su vida empezó a cambiarse. Como la mujer que tenía 12 años flujo de sangre, terminó todos sus bienes, todas sus posesiones, y buscó muchas formas, para que sea curada su enfermedad. Pero no tuvo éxito. Tuvo que ir al encuentro con Cristo Jesús. Y hoy en esta hora, dice el Señor, quiero tener un encuentro contigo, para que yo pueda cambiar tu vida, para que yo pueda darte una vida nueva. Jesús nos ofrece una vida nueva. Pablo ahora tiene una vida nueva. Ahora ya no es un perseguidor. Ahora es un siervo de Dios. Mira qué diferencia hay entre una vida vieja y una vida nueva. Ahora Pablo tiene una vida nueva. y ahora es siervo de Dios. Da testimonio de Cristo Jesús a las almas. ¿Qué oportunidad Dios nos quiere dar? ¿Qué oportunidad Dios nos quiere dar? Nos quiere dar una vida nueva. Una vida donde el hombre puede ser diferente, cambiada su vida, cambiada su familia, si tan solo dejáramos que Cristo entre en nuestro corazón. Saqueo, ahora ya no es un ladrón. Ahora es un hombre de Dios. María ya no es una mujer poseída por un demonio. Ahora, María le ofrenda al Señor. Da ofrenda a Cristo Jesús. A María tiene una gratitud en su corazón. La mujer samaritana cuando tuvo un encuentro con Cristo Jesús, ahora ya no es una adúltera. La mujer samaritana ahora fue una evangelista, fue a contar a sus vecinos. Creo que he visto a Jesús, el Mesías, porque me dijo la verdad. Me dijo que sin comar y tengo lo que tengo ahora, tampoco es mío, tampoco es mi esposo. Creo que es Jesús. Y la gente vinieron y creyeron a Jesús. Le dijeron a María, no dudes, es el Señor, es el Cristo. que tremendo hace Dios con las vidas cuando tenemos un encuentro con Cristo Jesús. Y muchas vidas Dios ya les ha dado vida nueva. Antes eran hombres borrachos, cantineros, eran brujos, hechiceros, perseguidores del Evangelio, estaba en contra de las cosas de Dios. Pero ahora son hombres nuevos, ahora son siervos de Dios, ahora son predicadores de la palabra de Dios, ahora son músicos, son una bendición de parte de Dios. Y eso es lo que quiere hacer Dios con mucha gente todavía. Amas tú lo nuevo, todos amamos lo nuevo. Dejamos que Dios cambie nuestra vida, dejamos que Dios haga nuevas las cosas con nuestras vidas. Pero ¿cómo? Para tener una vida nueva. Muchos hombres quieren tener un cambio de vida. Muchos hombres dicen, ya no más al licor. Y unos días después caen en ese mismo vicio. No más adulterio. Cuando sienten están con otra mujer. No más el pecado, dice el joven, cuando siente ya está pecando. ¿Por qué? Porque el hombre no puede cambiarse por sí solo. El hombre necesita a Dios. El hombre necesita tener un encuentro con Cristo Jesús. Y muchos hombres y mujeres de la Biblia quisieron cambiarse por sí solo, pero no pudieron. Solo cuando tuvieron un encuentro con Cristo Jesús, empezaron a tener una vida nueva. Una mujer encorobada por su pecado. Cuando Jesús llegó al encuentro, le dijo, sé libre de tu azote. Al instante quedó sano. Muchos en Biblia tuvieron un encuentro con Cristo Jesús. Y cuando tuvieron ese encuentro, fueron sanados, fueron liberados. Ahora son hombres y mujeres diferentes. ¿Quieres tener una vida nueva? Tienes que tener un encuentro con Cristo Jesús. Apocalipsis 3.20 dice, La invitación está dando Dios. Dios quiere tener un encuentro contigo. Y ese encuentro es cuando el hombre y la mujer acepta a Cristo Jesús como su Señor y como suficiente Salvador de su vida. Ese es el encuentro. Ven al encuentro con Cristo Jesús. Él promete vida nueva para ti. Una familia nueva. Y como dijo aquel carcelero que a punto de matarse, dijo a Pablo, ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo le dijo, Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Es lo que el hombre debe de hacer. Creer al Señor. Tener un encuentro con Cristo Jesús. Dios, alabado y bendito sea el nombre de Dios. Y Dios te da esa vida nueva. Vas a ser hombre diferente. Vas a ser mujer diferente. Muchos se van a maravillar de ti. Y no es este hombre que estaba enfermo. No es ese hombre pecador. No es ese vecino que todos, nadie lo trataba bien. Así hicieron con muchos hombres. Y no es este hombre que estaba en frente del templo haciendo limosnas. Y no es ese hombre que era ciego. Y no es ese hombre que era leproso. Pero ahora tiene algo nuevo. Una vida nueva. Pedro y Juan cuando subía al aposento en el templo La Hermosa a la hora de la oración allí iba Pedro y Juan. Y allí estaba un paralítico. Pedía limosna a la gente que pasaba a ese lugar. Y Pedro le dijo Mira No tenemos algo para usted. Pero lo que tenemos te lo vamos a dar. Le dijo. Y ese paralítico esperó algo de estos hombres. Esperó una limosnita. Pero no Pedro no llevaba limosna. Le dijo En el nombre de Jesús levántate y anda. Y al momento fueron afirmados sus pies. Tuvo un encuentro con el poder de Dios. Y la gente decía en el templo Y no que es este hombre que estaba allí sentado paralítico pidiendo limosnas. Ahora está saltando alabando el nombre de Dios. Testificando y todos admiraban de este hombre que era paralítico. Ahora ya no es un paralítico. Ahora es un adorador de Dios. Y mucha gente hoy es así es. Tiene una vida nueva. Hay que gozarse hermano en las cosas de Dios. Y no que es ese hombre que a punto de morir en el licor. Ese hombre lo vi tirado en la basura tirado en las cunetas a punto de ser ahogado por las corrientes de agua. Pero ahora es un siervo de Dios. ahora es un hombre diferente se viste bien va con su familia ahora es diferente y quien hace ese cambio solo nuestro Señor Jesucristo alabado y bendito es el nombre de Jesús. ¿Quiere usted tener una vida nueva? Ven ven y tenga un encuentro con Cristo Jesús. quiero orar por usted si usted quiere aceptar a Cristo Jesús en estos momentos y dice ya no aguanto más esta vida esta vida vieja que tengo he buscado muchas formas que mi vida sea cambiada pero no he tenido éxito. Si tú quieres aceptar a Cristo Jesús en esta tarde en esta hora lo puedes hacer. Usted hermana hermano que te has alejado de Dios y dice ya no aguanto más estar lejos de Dios quiero reconciliar mi vida con Dios lo puedes hacer en esta hora la mano de Dios no está corta para alcanzarte los oídos de Dios no está sordo no está tapado para oírte hoy es un día de salvación hoy es un día de reconciliación hoy es un día para tener un encuentro con Cristo Jesús Señor Jesús vengo ante ti a rendirme que entres en mi corazón y seas Señor de mi vida te acepto como mi único y suficiente Salvador perdona todos mis pecados entra a mi vida te acepto como mi único y suficiente Salvador ayúdame a serte fiel desde ahora y hasta que tú vengas o hasta que tú me llames a tu presencia gracias gracias Señor Jesús por mi salvación ahora voy a ser un hombre nuevo voy a ser una mujer nueva te agradezco porque tú viniste por mí como regalo propiciación sacrificio por mis culpas por mis pecados gracias Señor Jesús te alabo y te glorifico amén y amén si tú has hecho esta confesión de fe busca una iglesia donde asistir si tú has hecho nuevos votos ya no te alejas de Dios esté cerca de Dios porque Cristo está cerca de su iglesia Cristo está cerca a que venga Él a raptar a su iglesia su amada iglesia vivir una vida nueva es algo especial que Dios te bendiga te bendiga que Dios te bendiga Gracias.